Hoy tendremos con nosotros a Álvaro Lafuente, un estudiante de fisioterapia que además hace popping y practica longboard. Vamos, todo un portento. Si queréis conocerlo, podéis verlo en Plaza de Armas en el skatepark. Soy Alicia de la Puente y estos vídeos universitarias. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? De aquí, de Sevilla. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 20 años. Estoy estudiando fisioterapia, estoy ahora en tercero de carrera y me va muy bien. ¿Y desde cuándo haces popping? Más o menos cuatro años, cinco. Pero seriamente dos. Longboard, nada, este verano entestado. Mi nuevo juguete. Bueno, ¿nos haces una demostración? Claro, vente conmigo a Plaza de Armas. Venga, vamos. ¿Y cómo empezaste a hacer popping? Bueno, pues empecé bailando así, más general, coreografía, un juego normal. Y el popi me llamó la atención porque era un estilo que aquí en Sevilla no se lleva mucho. Y, no sé, está basado en las contracciones musculares y es muy llamativo, la verdad. Me interesó y busqué vídeos y profesores y gente. Y poco a poco estoy aprendiendo. Todavía soy novato. Para la gente que no lo sepa, ¿nos podrías explicar un poco qué es cada cosa? Sí, bueno, como te he dicho, el popping es un baile basado en las contracciones musculares, en contracciones y relajación, que te da un efecto como si fuera de robot o, no sé, un efecto extraño que, la verdad, queda muy bonito en el baile. El longboard, pues surgió de que, de las tablas pequeñas de surf, pues para los surfistas, para ir por la ciudad y demás, pues alargaron los antiguos skates y ahí surgió la longboard. ¿Cuánto cuesta una tabla de longboard? Bueno, pues más o menos va entre 80, 70 a 250 o más y, vamos, mi primera tabla me costó 250 y ahí con un amigo mío que también monta me la rompió en un mes y fue una tragedia. Pero, vamos, al final me la han cambiado, pero de todas maneras me compré otra, que esta me salió a 180, pero, nada, la verdad es que es bastante caro, yo la trato con mucho cariño. Cuéntame, ¿cómo es un día cualquiera en tu vida? Pues, me despierto, desayuno, no, hombre, voy a la universidad, tengo clases teóricas, cojo la longboard, me voy al centro de salud ahí de Triana, estoy en el hospital haciendo las prácticas de fisioterapia, me vuelvo a la universidad, doy clases prácticas, me voy a mi casa, voy al gimnasio, me cojo la longboard, me doy un paseo por el centro, es verdad, ¿eh? Y luego vuelvo a mi casa y ya estoy un rato con la familia. Trabajo, vamos, ahora la verdad es que no mucho, pero en verano estaba de relaciones públicas en alguna discoteca y terraza y demás y ahora también, lo que pasa es que no me quita mucho tiempo, pero vamos, estoy buscando trabajo, que si alguien quiere... ¿Bajas a competiciones de poppin también? Sí, he ido a algunas competiciones y cursos y demás, la verdad es que aquí en Sevilla no hay muchos cursos internacionales que digamos, lo suelo organizar más Alicante o Barcelona o Madrid y este verano he estado en uno que suelo ir todos los años, que es muy famoso, el Real, que van profesores de Japón, de Estados Unidos, de Alemania y este año ha sido muy especial porque han ido los más grandes del poppin. Bueno, ¿y te queda tiempo libre? Sí, no mucho, pero sí tengo tiempo para, no sé, ir al cine, salir de fiesta con mis amigos, me gusta mucho. Como me gusta bailar, me gusta mucho ir por ahí de fiesta y demás. Cuidado, pero también. Bueno, ahora al que se ha muerto, ¿no? Bueno, ahora al que se ha muerto, ¿no? Bueno, ahora al que se ha muerto. ¿Cómo te llamas? Yo soy Miguel Antonio Mena, de aquí, de Sevilla. Bueno, en verdad soy cubano, pero vivo aquí en Sevilla. ¿Y haces algo más? ¿Estudias algo más aparte de hacer... No, verá, yo estudié y ya terminé los estudios de automoción, un grado superior en los salesianos, y ahora mismo estoy en paro como gran mayoría de los españoles. ¿Cuánto tiempo le dedicas más o menos a Lomboa? Pues Lomboa le dedica más o menos tres horas al día, por ahí, por las noches, cuando se fresquito ya, y se puede salir para tener un rato más. ¿Qué relación tienes con Álvaro? Álvaro lo conocí hace poco a través de mi novia, que estudian los dos ahí en la misma universidad, y resulta que el chaval también estaba aprendiendo en Selon, y como yo no tengo amigos con quien salí, pues ahora me estoy juntando con ellos, para dar unos paseíto, entrenar, sacar algún truco que otro, si es posible, mientras no se van para la cabeza uno, y guay, nada, de momento. ¿Desde cuándo haces papi? Hace más o menos un año y medio, o dos años así. Empecé más o menos hace un año y pico, y empecé más que nada por curiosidad. Yo veía los vídeos de gente haciendo trucos con el cuello y cosas así, yo me quedé loco. Digo, ¿esto es cómo se hace? Empecé, empecé, me lo saqué, y al final quedé con colores míos, que realmente bailaban popis, ¿no? Y me di cuenta de que eso de los que ellos y tonterías trucos, esos de cuello, no valían para nada, ¿sabes? Simplemente es un pop, que es una contracción muscular, ¿sabes? ¿Y de qué conoces a Álvaro? Bueno, pues, lo conocí por una discoteca que fui yo a bailar y eso, y fui con mis colegas y lo conocí bailando y eso, una cosa normal. La verdad es que me está viniendo muy bien la fisioterapia y la carrera para aprender, por ejemplo, los músculos que tengo que contraer y cómo controlarlos y cómo moverlos, me está ayudando bastante. Bueno, se llama Algún Paso, ¿no? Vale, algo básico, ¿no? Así, pues, lo más básico así del popping es el chest pop, se llama, como golpe de pez, y es con el cuerpo quieto, como el pez está así. Muy bien, muy bien, también es otro. Bueno, bueno, eso ya ni lo intento. Es muy fácil, muy fácil. Bueno, encantado. Muchas gracias por todo. Ya nos vemos por ahí. Saludos. Gracias.